Vibra. Hoy estamos hablando de la autoestima y nos han compartido varias historias de usted que le baja la autoestima, cuándo ha tenido problemas de autoestima y por qué. Pero para hablar de este tema quiero contarles que hemos invitado a nuestro psicólogo clínico de cabecera, el Doc Yesid. Doc, bienvenido a Vibra en las Mañanas, Doc. Ah, bueno, Doc. Ay, Doc, nos volviste. Gracias, Doc. Mientras que el Doc vuelve, quiero contarles algo que desde esta mañana teníamos el debate, que hay una delgada línea entre el tema del ego y la autoestima. Entonces, por ejemplo, poníamos el ejemplo de cuando más tempranito nos contaban historias de, no, yo siento que para mí fue durísimo para mi autoestima cuando me pusieron los cachos con esta vieja y peor, que la vieja no me parecía bonita ni nada. Y entonces yo decía, es que hay una línea tan delgada de realmente por qué lado se mueve eso. Ahora sí, Doc, bienvenido a Vibra en las Mañanas. Muy buenos días para todos. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, Doc. Doc, es que queríamos preguntarle, la primera cosa importante es, ¿uno cómo diferencia esa línea entre el ego y la autoestima? Ok, pues hay una cosa muy importante acá y es que el autoestima es esa forma en la cual yo me reconozco, reconozco y me quiero, es esa forma de qué tanto me gusto, qué tanto me quiero, qué tanto valoro, quién soy yo. Y el ego es, digamos que es esa etapa en la cual yo siento que yo soy único en el mundo y no me importa, no le genero valor a los demás. En la autoestima yo puedo tener una muy buena autoestima y creo en la autoestima de los demás y creo en los demás y reconozco a los demás. Pero el ego, cuando pienso en mí solamente y dejo de pensar en los demás, ahí se convierte en un problema porque dejo de tener como esa cierta sensibilidad hacia el otro. Doc, hace un momento que estábamos hablando como de algunos casos de los temas de autoestima, veíamos que sigue siendo muy marcada el tema de la autoestima en diferentes etapas de la vida que está relacionada directamente con el físico. Entonces, por ejemplo, en la juventud, entonces me acomplejan mis orejas, me acompleja la nariz, cuando queda una mujer embarazada, entonces es el complejo de los cambios que sufre el cuerpo después del embarazo, entonces todo lo que ocurre, ¿por qué está tan ligada ese tema de la autoestima a esa parte física o, por decirlo de alguna forma, estética? Pues pasa una cosa muy importante en la adolescencia y es que es esa etapa en la cual nuestro cuerpo empieza a cambiar, hay un cambio de hormonas y empezamos a sentir atracción por el otro y es esa etapa que la psicología ha denominado la etapa de búsqueda de identidad donde yo quiero que los demás me reconozcan, vean si soy bonito o bonita y que debo tener ese o estoy buscando ese reconocimiento por mis compañeras o por los demás que están a mi alrededor y como mi cuerpo está cambiando, estoy pensando en qué tan bonito soy o qué tan estético soy y aquí hay una cosa a la cual digamos que tenemos que ponerle mucho cuidado y es que también hay unos estereotipos en redes sociales o en moda universal que hace que las personas quieran parecerse a otras y allí es donde podemos tener algunas personas sobre todo mujeres, adolescentes que están empezando, que quieren parecerse al estereotipo y cuando no lo logran empiezan a tener algunas alteraciones como trastornos de conducta alimentaria o empiezan a tener esa baja autoestima de la que hablas, que se convierte en un factor de riesgo a la hora de encontrar que la persona empieza a tener rasgos de ansiedad o síntomas depresivos y es importante detectarlos a tiempo para tener un buen apoyo con ellos. Cuando tú hablas de la mujer que está embarazada, aquí hay otra cosa que habíamos hablado en otro programa que es importante y es que una mujer que está embarazada tiene unos cambios hormonales muy fuertes que pueden cambiar algunos químicos cerebrales como los neurotransmisores. Eso hace que tengan un riesgo de adquirir algún tipo de depresión o trastorno del estado del ánimo y por eso se da la depresión postparto también. El cuerpo cambia y en la medida en que el cuerpo cambia, la mujer está sintiendo que ya no le gusta lo que ve porque ha tenido un cambio que es muy brusco, que en muchas ocasiones la mujer empieza a adaptarse o a adquirir nuevamente la figura que tenía, sí, pero eso se demora un tiempo y en ese tiempo, aunque ella está acompañada de su bebé, se va a sentir mal con eso, un siglo. Pero se va a sentir mal si no está bien físicamente. Doc, yo estoy con la duda en ese caso de tratar a una persona que dice venga, soy consciente que tengo problemas de autoestima porque claro, dice no me gusta mi nariz pero hay una parte psicológica pero ya hay una parte de confrontación real que es no, pues la nariz no es bonita, digamos, cómo se trapa. O sea, cómo se confronta eso de lo realista pero tampoco sin caer en la tragedia de no, es que no me gusta mi nariz, no tiene nada. Al menos respira, hay gente que no tiene nariz. ¿Cómo se trabajan esos casos de autoestima, Doc? Sí, es que hay cosas que hay que tener en cuenta, es importante. Cuando yo voy y me miro y no me gusta mi nariz, yo sé que no me gusta mi nariz pero hasta dónde me está afectando esto psicológicamente. Porque puede que a mí no me guste mi nariz y yo diga no, no me gusta y en algún momento quiero cambiarla, pero esto no se convierte en un problema. Como alguna persona que no le gusta. El problema es que no tengo plata. Pero, pero, yo no sé si como técnica yo puedo enfrentar una gran nariz en un amigo o un hijo mostrándole gente con gran nariz que la maneja bien y con propiedad. Por ejemplo, Carecita está enamorada de Adrienne Brody, es el más narizón de Hollywood. Sí, es tremendo. Sí, sí. Claro, pero lo que se da acá es que si yo tengo una nariz con la que no me siento bien, sí, pero aparte de eso se está convirtiendo en un problema porque estoy generando rumiación y es que estoy dándole vueltas a un pensamiento en el que en todos los espacios siento que están mirando mi nariz y estoy sintiéndome incómodo y estoy teniendo un, digamos que un grado de insatisfacción psicológica y es que lo rumeo con mucha frecuencia, lo pienso todo el tiempo, no quiero que me vean, trato de colocarme unas gafas más grandes o buscar cómo, qué hacer para que no se vea mi nariz. Allí ya hay un problema y es cuando realmente se debe generar un proceso de acompañamiento terapéutico para saber si esas inseguridades están unidas a otro tipo de cosas, porque una persona puede tener, por esas inseguridades o esa dificultad de autoestima, puede empezar a tener una gran ansiedad que se puede haber construido a través de la historia de vida y es diferente al que tiene una nariz que no le gusta, pero que en algún momento, como dice Karim, va a buscar dinero para cambiarte la nariz más adelante, pero que lo hace con tranquilidad y que sabe que más adelante va a poder corregirlo. Doc, ¿podría haber una delgada línea entre la baja autoestima y la depresión? Sí, claro, claro, porque cuando yo tengo una baja autoestima, yo puedo estar sintiéndome triste o no me siento bien con lo que está pasando. Realmente la depresión ya es una alteración del estado del ánimo en la que no solamente hay tristeza, sino que tengo otras emociones que no están funcionando bien. Tengo irritabilidad, tengo un factor depresivo, preocupación, tengo otros síntomas que hacen que yo no me quiera y que esté sintiendo que no quiero seguir adelante o que no quiero vivir más, que es, digamos, que uno de los síntomas más fuertes de los trastornos del estado del ánimo y sobre todo de los trastornos depresivos. Aquí, cuando yo tengo una baja autoestima, tengo que, pues al menos lo importante es identificar que esta baja autoestima realmente solamente está puesta en que no me quiero, pero cuando ya tengo otros síntomas como que no me quiero, pero no quiero seguir adelante, no me quiero levantar de la cama, tengo impersomnia que estoy durmiendo más tiempo o tengo insomnio y me levanto y estoy sintiendo que no puedo dormir, pues cuando tengo otros síntomas es mejor buscar un profesional, ayuda profesional y darme cuenta si realmente esta autoestima se está convirtiendo en algo más, como en una alteración del estado del ánimo. Ah, ya, pues Doc, muchas gracias por las declaraciones. Gracias, Doc. Si alguien quiere escribirle a usted una consulta, ¿dónde lo puede hacer, Doc? Podrían hacerlo con mi número personal, pueden hacerlo por WhatsApp y yo los puedo orientar. Mi número es 310-677-4503. Listo, gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas.